Amatista Amatista surge hace 12 años con una inquietud que teníamos Jorge y yo de plantearle al público pues nuestra experiencia y lo que nosotros habíamos aprendido en 20 años prácticamente de haber participado o ser integrantes de otros grupos y nosotros hemos ido evolucionando, integrando todos los servicios, producción que ha evolucionado también con la tecnología ha ido evolucionando y hemos integrado pantallas, pirotecnia, vestuarios, teatrales, souvenirs ya mucho más sofisticados y un concepto, un formato que antes de ninguna manera lo pensaban que se podía hacer moños, lentes, tubos, diademas, etc. es una cantidad enorme de la que hoy nos podemos tomar para llevar novedades a la fiesta y que la gente sea un ingrediente más para que se divierta, para que se anime y para que esté contenta tenemos un sistema que nos ha funcionado muy bien que es donde ellos, nosotros les enviamos el repertorio y ellos nos marcan lo que no se debe tocar pero lo que también no debe faltar por supuesto hay una preparación, hay una preparación de nosotros como empresarios, como la cabeza del grupo, como la dirección pero también hay una preparación de todos los músicos para que puedan obviamente ingresar a nuestra agrupación, tienen que tener pues una alta calidad en su ejecución para que puedan desempeñar cualquier género, tienen que estar adaptados a tocar o cantar cualquier género y en el caso de los cantantes también bailar nosotros al estar participando en las fiestas estamos con ellos en el momento en que están celebrando algo con mucho gusto, muy contentos, muy felices y eso a nosotros nos retribuye muchísima energía el hecho de ver las pistas llenas, muchas sonrisas, a nosotros definitivamente nos sube la energía, la adrenalina y lo único que queremos es que sigan bailando